En el barrio de Santa Eulalia encontramos el origen de la ciudad de Hospitalet, concretamente alrededor del núcleo de población que se formó en la iglesia ermita de Santa Eulalia de Provenzana. El barrio pertenece al Distrito 3 y es el de mayor población de la ciudad, con unos 41.000 habitantes. En los años 90 sufrió una gran transformación urbanística. Lo que más me gusta de Santa Eulalia es su combinación de lo antiguo y lo nuevo. Pero sobre todo lo que más me gusta es que es un barrio abierto, tolerante e integrador. ¡Gracias!